Fuego, fuego, cuánto me elevo. No paro de soñar, el límite es el cielo. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiera. Yo soy Julia Santibáñez y esta es una cápsula de Metáforas, el programa de Canal 22, donde nos llaman la atención las canciones que se escriben y cantan hoy en México y nos acercamos a las letras. Esta se llama Mujer de Fuego y es de la cantante y rapera de Coahuila hispana. Ella suele tener unas 314 mil escuchas mensuales en Spotify, pero hay que decirlo, recientemente firmó con la disquera internacional Universal y esto no es poca cosa. Quiero destacar dos aspectos de la canción. El primero, seguro lo notaste, las dos líneas del rey de José Alfredo, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiera. Esto es frecuente en los cantantes de rap. No citar a José Alfredo, sino citarse unos a otros, colaborar. Yo canto en tu canción y tú cantas en la mía. Hacemos combos de escritura o de interpretación. Me parece que esto enriquece mucho la escena musical. La propia hispana lo ha hecho con Niña, Dios y con otros. Y el segundo aspecto tiene que ver con estas otras líneas de la misma canción. Esta no es la mujer sexualizada del reggaetón que se echa para adelante, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el sexo. Esta es una mujer echada para adelante, defendiendo su territorio, su cuerpo a los suyos. Me parece notable que hispana esté alzando la voz literal y metafóricamente hablando para las mujeres de México. Por estos dos elementos me parece que vale la pena escuchar Mujer de Fuego de Hispana.